Europa vibrará como nunca Llega el poder musical del Perú Aguamarina 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 en concierto Vamos a bailar con lo mejor de la cumbia peruana Allá en la loma mi casa está Donde te espero mucho Aguamarina Con sus mejores éxitos Con la animación de El poder musical del Perú Aguamarina Es una llama de amor Que nos diga Aguamarina No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada